Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Inter Almería Televisión. Como es bien sabido, en la provincia de Almería tenemos la siguiente fuente de riqueza. Y, vamos, podríamos ordenarlas por la agricultura, indudablemente la primera, fuente de riqueza y de ocupación en la provincia de Almería. Y la segunda sería el turismo, luego ya posteriormente el mármol, los servicios, etc. Pero lo importante en este caso es observar la preferencia que tiene el turismo a la orden de decir en Almería ¿De dónde viene el dinero? ¿De dónde viene la riqueza y de dónde viene la ocupación? En los puestos de trabajo. Miren ustedes la que se nos viene encima. La prensa internacional advierte del gran hermano que quiere imponer Marlaska a los viajeros. Adiós al secreto bancario y la protección de datos, lo que los viajeros tendrán que revelar sobre sí mismos en España. Así lo aseguraba en una información Arger Zeitung, un diario alemán, en un cuestionamiento espoleado también por los tabloides británicos. El registro de viajeros que quiere imponer el Ministerio de Interior a partir del día 2 de diciembre no ha pasado desapercibido en la prensa internacional. Numerosos países como Inglaterra o Alemania se han hecho eco del Real Decreto 933 barra 2021 que obligaría a los hoteleros, las agencias de viaje, las empresas de alquiler de vehículos, los gestores de casas rurales y aquellas plataformas digitales que se dedican a la intermediación a través de internet a facilitar a interior datos personales de las reservas y del alquiler de vehículos. Furia por la ley Gran Hermano, que obligará a los británicos a entregar información sensible cuando viajen a España. Así lo indicaba Daily Mail, otro medio inglés como Daily Express, se refiere a esta medida como la ley de espionaje turístico. En Alemania, Sautum destacaba que este registro pondrá fin al secreto bancario y a la protección de datos. Además, considera que las autoridades cada vez quieren más información personal. Hasta ahora, ya saben que lo que tenías que llevar a un hotel era el carnet de identidad y dejar en prenda, por así decirlo, la tarjeta bancaria como garantía de pago. Pero eso no es una exigencia generalista. Normalmente con el carnet de identidad le hacen una fotocopia y queda constancia. Pero nada más. Ahora lo que piden es absolutamente todo. Y además datos personales. De la vivienda, de las cuentas corrientes, de mil historias. Es que van a pedir para ir a un hotel. Y además, esto en España, pues dice, bueno, pero si es que en España estamos ya todos controlados. El problema son los que vengan de fuera. El turismo internacional, que tiene otros controles diferentes a los que en España se pretenden imponer. ¿Qué vamos también? Ahora por el turismo. ¿No tenemos bastante ya con la agricultura? ¿Verdad que sí? Pues Antonio, buen día, buenas noches. Buenas noches, pues sí. ¿Y sabes la restauración del territorio y todo eso? Sí, la ley de restauración de naturaleza y todo esto. Buenas noches, Antonio, como te he dicho. El tema de pedir tantos datos personales para mí no conduce a nada. No sé qué beneficio puede traer. Yo creo que hoy en día el control que ya hay, teniendo un DNI, aportando un DNI cuando tú vas a un hotel o alquilas un vehículo, para mí creo que es más que suficiente. En un momento dado, si tienes que hacer un seguimiento o tienes que rescatar datos, con ese DNI puedes rescatar los datos mínimos e imprescindibles. Ahora ya forma de pago, cuenta bancaria, no sé qué más nos quieren controlar. Claro, de aquí ya no nos dirán que aportemos a qué hora nos acostamos, a qué hora nos levantamos, qué café tomamos, qué marca, qué hora, cómo lo pagamos, de qué lado dormimos, si para un lado para otro. El partido que va promoviendo la libertad ya nos quiere controlar hasta en lo más íntimo. Ese control que precisamente no hacen para todos los que cruzan el charco en patera. Claro, evidentemente, eso no. Antonio Pérez, buenas noches. Buenas noches. ¿Esto puede suponer una medida disuasoria a la hora de espantar al turismo internacional? Puede serlo. Y además una medida extraña. Porque has dicho que es un real decreto. Pero has dicho que es del año 2021. Sí, 2021. Hace tres años. Los reales decretos se distan por razones de urgencia o necesidad. Si esto lo querían hacer, un proyecto de ley y que se apruebe en una ley. Aprobar un real decreto para que entre en vigor más de tres años después, bajo mi punto de vista, es un sinsentido legal en todos los aspectos. El que el gobierno que dicta eso quiera absorber tantas medidas de todas las personas que entren, ocupen hoteles, apartamentos, todo esto. Entre otros datos muy personales, como las relaciones entre ellas, que van juntos, como cosas de ese tipo, parentesco, domicilio, las cuentas bancarias, titulares. ¿Y con quién viene usted? ¿Esta señora que hay aquí? ¿Qué relación tiene? Tantas veces que han viajado muchos señores con su sobrina, ya la sobrina, a ver, a ver qué pasa con la sobrina. Se me ha acabado. Sobrina y sobrino. Indudablemente está claro que no es un gobierno de libertad, ni que quiera, ni que permita a la gente moverse. Y otra cosa, Antonio, que tú entiendes de eso, más papeleo y más administración, digamos, para las empresas grandes, medianas y pequeñas. Pero estamos hablando también, seguramente, de hostales. Hablas de hostales. Luego mucho más papeleo. Vamos a ver si están preparados, a ver si lo hacen bien. ¿Qué sanciones le van a poner por no hacerlo bien? Porque nadie le explica cómo hacerlo. ¿Qué documentos tienen que fijar? Y luego, la administración con todos esos datos que hace. Porque aquí va a llegar un momento en el que no va a haber capacidad de gestionar todos los datos. Recuerdo que con los ordenadores, con todo eso, se tiene mucho, pero... Pero yo digo, esto es como una olla metiéndole garbanzo. Llega un momento en el que ya casi no caben más garbanzos en la olla. Y luego, ¿cómo se extraen datos de unos concretos? Es complicado. Juan José Cano, buenas noches. Almerienses. Pues buenas noches, almerienses. En este mundo hiperconectado que tenemos, no nos podemos llevar la mano a la cabeza que prácticamente saben de todo lo que hacemos. Saben cuándo dormimos, saben cuándo nos levantamos, qué café tomamos, cuánto café tomamos. Algunos dispositivos como los frigoríficos o robots de cocina están conectados. Saben qué receta hacemos, qué hay en nuestros frigoríficos. Cuando tenemos los navegadores nos indican cómo está el tráfico. No es que haya alguien midiendo el tráfico. Todos los dispositivos que tenemos, cada uno de nosotros van dando esa información y se ponen en común. Los altavoces inteligentes. A día de hoy hay tantísimas fuentes de información que nuestro anonimato se perdió por las bondades y las facilidades que nos daba la tecnología. Pero a día de hoy no tenemos prácticamente esa privacidad. Y la hemos aceptado en cierta medida por las bondades que nos ha traído tanto desarrollo tecnológico. Hay veces que cuando los gobiernos, las instituciones, toman acciones de este tipo realmente hasta que no sabes cuál es el fundamento de por qué dan paso de este tipo, te desconciertan y te crean rechazo. Si todo estuviera basado en un tema de mejorar la seguridad, de pensar cómo en los problemas que estamos teniendo a día de hoy de posible terrorismo o de ataques o de cualquier tema, pues sirvieran para eso. Pues como ha dicho José Antonio, otro tipo de entradas a nuestro país totalmente ilegales sin ningún tipo de información, pues irían parejadas medidas para evitar eso. A las grandes tecnológicas, sobre todo la Unión Europea, ha tenido conflictos permanentes sobre qué información obtenían de los usuarios, sobre temas de monopolio, por qué sus herramientas navegadores o sistemas de información extraían mucha información. La Unión Europea es una unión de varios países y uno de los países de la Unión Europea, que es España, pues parece que en este tema que estáis comentando, que no conozco en profundidad, pues quiere extraer una serie de información que si no vemos cuál es su fundamento, pues nos parece también excesiva y que no sabemos qué es lo que van a hacer. Es que lo que pretende es meter las narices en lo íntimo, en lo privado, en lo más privado, porque claro, tú llegas, ¿qué te digo yo?, a una oficina donde tienes tu cuenta bancaria, oye, perdona que no tengo la cuenta bancaria, ah, deme usted el DNI, oye, y con el DNI te sacan tu cuenta bancaria en un momento, ¿eh?, y ahí lo tienes todos los datos, que vas al, ¿qué te digo yo?, al hospital privado y no llevas la tarjeta del seguro privado con el DNI, dice, no se preocupe usted, a ver, ¿cuál es su DNI? También sale, es que sale en cualquier sitio, ¿eh?, digo yo, ¿por qué tienen que meter las narices?, ¿por qué?, pues, ¿con quién viene usted?, ¿qué relación guarda usted con sus acompañantes?, son pareja, de hecho, de derecho, es su hijo, es su hijo natural, es adoptado, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿qué demonios pinta una persona que quiere ir a pasar un fin de semana en un hotel, dando esos datos, exigiéndole esa naturaleza de datos?, ¿para qué? Es que eso, Antonio, sí, perdón, es que al final lo que ha dicho Juanjo, lo que ha tocado para mí es muy importante, pérdida de privacidad en pro de una mayor seguridad por una amenaza que haya, yo creo que todos la asumiríamos, pero no tiene nada que ver, es simplemente jugar a gran hermano a controlarnos cada aspecto de nuestra vida, cada aspecto que cada vez lo van controlando ya con muchísimas otras medidas, con muchísimas otras medidas, limitación de efectivos, de pago en los efectivos, cada vez lo van controlando cada vez más, 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 que al final no te deja libertad para nada. Me estaba sonriendo pensando en el recepcionista de hotel, donde llega un paquete de 200 inmigrantes ilegales mandados por el gobierno, teniendo que rellenar las fichas a todos y cada uno de ellos, me lo estaba imaginando. Bueno, pero si es que precisamente no te van a decir ni de dónde vienen, ni de dónde son, y además no tienen documentación. Esos son los que debían de intentar y esforzarse para controlarlos, en primer lugar porque no llegaran, como ilegales. Inmigrantes sí, ilegales no, pero todo no. En fin, bueno, pues otra historia más, otro impedimento para fomentar el turismo en una provincia como es Almería, que vive en gran parte en muchas comarcas del turismo. Estamos hablando de una franja costera inmensa y un turismo también interior, que lo hay, por supuesto que lo hay también. Y ahora que vamos a esos cortijos reconvertidos en casas turísticas, van a llevar todo este tipo de información administrativamente, todo regulado, todo en orden. Bueno, y es que yo qué sé, lo que sería un checking de una entrada, por no decir los anglicanismos, como decía la ministra. Lo anglicanismo. Bueno, pues a lo de hacer el ingreso en el hotel, pues oye, es que te piden una serie de cosas que yo no creo que para una casa rural sea exigible. Pero en fin, cambiando de tema, hoy ha habido pleno en el Ayuntamiento de Almería, un pleno que también ha tenido su susto, porque hoy una de las concejales del equipo de gobierno municipal, concretamente la que tenía mayor protagonismo esta mañana por el asunto del plan de la Vega, que era la concejal de Urbanismo, Eloisa Cabrera, pues ha tenido una indisposición, enseguida se ha requerido de la asistencia médica, le han hecho unas pruebas y afortunadamente me dicen que no es nada grave, evidentemente. Bueno, pues el asunto ha quedado para posterior debate. Es el plan de la Vega de acá y la Vega de allá, porque estamos hablando de ambas márgenes del río Andarax. Hay una serie de... Bueno, ha habido un debate de la ultraizquierda, con mociones sin ejecutar, no la vamos a saltar porque es irrelevante, y vamos directamente a lo que era la exposición de, por parte de la Junta de Andalucía, concretamente Dolores Martínez, que es la delegada de ordenación del territorio, explicaba y quería introducir tranquilidad, que no era tan trágico este plan que presenta la Junta de Andalucía. Vamos a recuperar esas declaraciones de la delegada del plan de ordenación de la Vega. Que las expropiaciones en ámbito privado que se llevan a cabo no están ocupadas por invernaderos, que todos los invernaderos que están construidos hasta 2011, hasta que entra en vigor el Potagua y establece la franja de protección, que bien sabemos, pues todos esos invernaderos y todos esos derechos adquiridos no se van a mermar, al contrario, que se va a poner en valor debido a que una de las actuaciones que se lleva a cabo en el plan, pues la generación o la regeneración de varios entornos que están degradados. Eso es lo que decía la delegada de ordenación del territorio de la Junta de Andalucía en Almería, Dolores Martínez. Ahora vamos a ver la exposición en el salón de plenos y con este orden de intervención. Primero, el portavoz de Vox, después Partido Socialista y después Partido Popular. Vamos a verlo. Nosotros hemos entendido que es una amenaza para el futuro de los invernaderos. Y es un texto que no ha tenido en cuenta las características específicas del agro en Almería y, además, se permite el lujo en el texto de demonizarlo. Aparte, busca eliminar en su texto, y eso se entiende ahí, la agricultura intensiva, que es el motor económico de esta tierra. Y lo mejor que se puede hacer con este plan era paralizarlo en su texto actual, eliminar cualquier ataque a la agricultura bajo plástico y, por qué no, incluir acciones concretas para su protección. Este plan especial de la vega del río Andará, que pretende el Partido Popular, redactado en estos términos, es un despropósito. Desprestigia este modelo agrícola de invernaderos y es un ataque a la línea de flotación de la economía de esta familia. El modelo de vida de estos hombres y mujeres, ligado a la tierra que le ha hecho crecer con mucho esfuerzo y sacrificio, se les pretende arrebatar de un plumazo, sin tan siquiera contar con ello. En la moción del Partido Popular, en su acuerdo, ya no habla de expropiaciones. Si las hubiera, dicen, los agricultores no pueden ser los que soporten el coste de este corredor verde o del parque agrario del Delta del Andará, que se pretende llevar a cabo por parte de la Junta de Andalucía. Llevamos unas semanas intensas y, sobre todo, mi compañera Eloisa, que es la que ha estado liderando a través con la alcaldesa. También se han hecho llamadas, tanto a la delegada como a la consejera, para ampliar los plazos de alegaciones, para sentarnos, para ver que darle una vuelta a esto, que, bueno, es verdad que tenemos que seguir apostando por el sector agrícola y qué mejor que lo que hoy traemos aquí, que es acuerdos para ese apoyo. Entonces, yo creo que lo que aquí proponemos es ser útiles a nuestros agricultores y aprovechar la oportunidad que nos brindan la tramitación de este plan especial para que la Vega del Andará tenga una regulación clara, una regulación clara, que otorgue certeza a todos nuestros agricultores y, lo más importante, que proteja con mucha claridad la agricultura intensiva a que tanto le debe la ciudad de Almería. Por lo tanto, nuestros agricultores y todos los ciudadanos de Almería, yo creo que se lo merecen. Bueno, pues este ha sido, en síntesis, parte, lógicamente, del debate, que no ha sido debate porque, al no estar presente la titular de Urbanismo, como ya he dicho por esa indisposición, pues tendrán que volver a debatir, aunque, lógicamente, las medidas que presenta el Partido Popular, el equipo de gobierno del Partido Popular, van a salir adelante porque tiene mayoría suficiente, tiene mayoría absoluta. Esto, lógicamente, algunos parece que no lo entienden. Dice, es que solamente se aprueban aquí las mociones que presenta el Partido Popular. Decía Antonio Urbano, digo, bueno, vamos a ver. Es que es cuestión aritmética. O sea, parece que es del género listo, demasiado listo. Es decir, oye, ¿y si no salieran las cuentas? ¿Y si presenta el Partido Popular una moción y alguno sale díscolo o díscola y va a votar lo contrario? O a lo mejor hay un bloque de cinco o seis concejales que votan contrariamente a esa moción. De todas formas, toda esta regeneración del río dará. Hubiera sido mucho más fácil si el río se hubiera mantenido limpio en condiciones normales todo este tiempo. Porque el río, la parte del río que se ve, desde la desembocadura, es un desastre. Eso más que un río parece la selva. Luego van a proteger mucho los invernaderos, todo lo que hay. Los que había hasta el 2011. Los que se han construido de ahí para acá, ¿qué ocurre? Porque si se han construido ha sido con licencias municipales y con permiso. Ahora no se construye un invernadero por la brava. Como el Algarvico en Carbonera también. Con todo licencia, has preparado tu terreno, tienes una finca invernada produciendo y la tienes que quitar. No lo sé, yo creo que hay que gobernar de otra forma. También se habla bien de quien gobierne, tiene que gobernar de otra forma. Se habla también de una actualización y modernización, adaptación a los tiempos modernos y a la tecnología actual de esos invernaderos. Porque es que claro, hay algunos invernaderos. La verdad es que vas por la carretera de la playa, de la universidad, y ves ya algunos invernaderos, ajados, no se ha renovado el plástico yo no sé cuántos años. Y dices, pero bueno, es que esto es una imagen realmente lamentable. Y están a pie de carretera. Y eso también lo ves en la autovía del aeropuerto. Y claro, cuando se baja alguien del avión que viene por primera vez a Almería y tiene ese impacto visual, pues yo creo que, hombre, unos invernaderos en condiciones bien puestos... Eso se regula vía licencia, no hay que hacer una ley especial para eso. Vía licencia se regula. José Antonio, porque es que tú has dado también otro punto importante, es decir, 2011, y los que se han hecho 2011 para acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los invernaderos? Para mí esto es más intentos de blanquear un poquito medidas de la Agenda 2030, porque si quieren hacer cosas útiles, para mí esto tiene que estar regulado ya muchísimo tiempo, no a toro pasado. Pero sí, yo creo que en el fondo está. Están regulados los ríos, los cauces, cómo hay que mantenerlos, las administraciones responsables. Entonces, ¿habéis visto, yendo camino de Costa Cabana a la universidad, el cauce del río? Sí, eso es increíble. ¿Qué son, cauce? Sí, sí. Yo entiendo que no. Y no hay una administración responsable de eso. Pues claro, ahí será. Creo que lo hay, creo que lo hay. Yo no sé ya... Ahí es donde más se ve. Como hay competencias de unos y otros, está la diputación, está el ayuntamiento, está la junta, está el gobierno. Algunas tienen que ser competentes. Sí. Por muy incompetentes que esté demostrando que es. Pero ¿era necesario este plan ahora? ¿Era necesario lo que han presentado? ¿Alguien lo ha pedido? ¿Alguien lo ha solicitado? ¿Hay una urgencia para aprobar esto por algún motivo? ¿A qué obedece? Yo qué sé, estarán aburridos. Vamos a sacar esto, ¿no? Que a lo mejor queda bonito y tal y no sé qué, no sé cuánto. Demasiado político aburrido, creo ya. Cuando ha dicho Antonio el apunte de competencia e incompetencia, me ha hecho gracia porque eso. Los que tienen competencia algunas veces demuestran su incompetencia. ¿Ha hablado tú de esos invernaderos que están en un estado deplorable, que dan mala imagen? ¿Cuántos locales en el centro de Almería tenemos en un estado deplorable? Y ahí están y no los van a quitar de en medio, ¿no? Es decir, no se los van a quitar los propietarios, no los van a expropiar. Y ahí siguen generando suciedad y mala imagen. Pero hay ordenanzas municipales. ¿Qué es lo que voy? Vamos a ver. Existen infinidad de ordenanzas municipales. Que no se observan. Que no se observan. Si es que no hay que generar más leyes, más decretos y más ordenanzas municipales. Cada una de las competencias que tenga, sea la comunidad autónoma, sea la provincial o sea la local. En el ámbito local se generan infinidad de ordenanzas municipales. Pero que no se observan los locales comerciales, la superficie abandonada, los solares, todo ese tipo de cosas. Todo eso tiene una ordenanza municipal que hay que observar. Limpieza, vallado, medidas de seguridad. Exacto. En el tema, me han llamado la atención los testimonios que he escuchado ahora. ¿Cómo hemos visto esa ley que nos viene de Europa, de restauración de la naturaleza, que hemos hablado antes de empezar? Que el Partido Socialista la aprueban por el impulso de un socialista que fue César Luena, con la complicidad de Ciudadanos en ese momento también. Que son los mayores exponentes de una ley europea que capitanean precisamente españoles. Y que afecta tanto a las zonas donde la agricultura es productiva. En otras zonas donde la agricultura está más pendiente de la subvención y de que me da igual que esté el terreno baldío, que gano dinero simplemente por tenerlo, aquí la economía es productiva. Estamos hablando de estos invernaderos en donde desde hace años, igual que hemos hablado del bloque del turismo, la línea de flotación de la economía almeriense, la otra es la agricultura, y todo lo que nos viene es, nuestra agricultura tiene problemas por la mano de obra, que tenemos mano de obra ilegal. Consumo hídrico que es excesivo por lo que producimos. Los residuos que se provocan. Todo lo que tiene que ver con nuestra agricultura, estamos en el punto de mira y lo único que se hace es torpedear esta forma de economía. Si Almería se desprende de la agricultura, gran parte del porcentaje de nuestro propio PIB desaparece. ¿Cuál es la alternativa que nos proponen desde la Junta de Andalucía y el Gobierno Central con esas aprobaciones de esas leyes de restauración de la naturaleza? ¿Qué es lo que hacemos? La ganadería va en declive, Almería era un potencial enorme en ganadería que está perdiendo mucha potencia en ganadería. Éramos una de las principales productoras, por ejemplo, de almendras, en el centro y norte de la provincia, también en caída libre, y lo que estamos viendo es que se están favoreciendo otros destinos en países terceros, incluso fuera de la Unión Europea, para que ellos sean los verdaderos productores en el sector primario, tanto de agricultura, pero también de carne, que nos traemos carne de Argentina, o nos traemos carne de Sudáfrica y naranjas también. Y mientras tanto en Europa, pues no sea lo que nos vamos a dedicar. Si vamos a estar todo el día, pues los lunes al sol, que es lo que aparece a lo que nos llevan, a convertirnos, como Almería tiene sol, es lo único que tenemos gratuito, pues nos convertimos en un geriátrico para que vengan todos los alemanes e ingleses y estemos sirviéndoles. Sí, pero si le van a pedir tanto, tanto. Pero cuando nosotros seríamos los trabajadores del geriátrico, los camareros de los hoteles y de los bar y restaurantes, no seríamos los usuarios, seríamos los servidores de ese turismo. La gran diferencia, por eso he hablado de la agricultura, José Antonio, me meto a lo mejor, pero lo vivo. La gran cambio social que hay en Almería con la agricultura intensiva es que pasamos de ser trabajadores y empleados a ser nuestros propios jefes autónomos. Esa libertad económica que ha hecho que el motor económico de Almería se afiance con la agricultura es porque nos permite ganarnos el dinero. Nosotros mismos no dependemos de nadie. En esa posición que hemos hablado de geriátrico, es que seríamos esos camareros, esos cuidadores de otros, en donde nosotros no seríamos ni los propios toallos. No seríamos los usuarios, seríamos los currantes. Tú tendrías un puesto muy señalado, pues estarías con la informática. ¿Usted a dónde viene? ¿Cuántos días va a estar aquí? ¿Con quién viene? ¿Esa señora quién es? Si veis, cada uno tiene que reconocer sus límites. Si veis las grandes tecnológicas a nivel mundial, los grandes líderes, además de asiáticos del tipo China, Corea, están en India y Pakistán. Microsoft, Google, los que tienen como verdaderos CEO y cerebros de su marca, vienen de ahí. ¿Por qué? Porque en sus planes de estudio han decidido que la tecnología, las matemáticas y la ciencia sean un motor. Y entonces, mientras tanto, aquí estamos pensando en cuántas carreras de letras, que son totalmente respetables, pero no tienen el impacto en la sociedad de la información y de la tecnología que hay a día de hoy. Y los ambos del mundo, ahora mismo están en Asia, en el sector de la tecnología. Pues sí. Juanjo, un apunte más, lo del sector, la Unión Europea siempre ha tratado de que el sector primario vengan de países, lo máximo posible, de países limítrofes. Es verdad que una de las ideas fundacionales de la Unión Europea es esa, con doble objetivo, promover un poco el desarrollo de los países limítrofes, terceros países de la Unión Europea. Explica lo que es limítrofes, a ver si... Limítrofes pegados a la Unión Europea o que tienen fronteras. A ver si de los anchos se entera de lo que es limítrofes. Limítrofes no es Almería con Cádiz. Eso, por ejemplo, no es. Y otra finalidad que querían conseguir con eso es desarrollar esos países precisamente para evitar avalanchas de inmigración. Pero siempre hay otro principio más, que era el principio de preferencia comunitaria, es decir, los productos comunitarios que tuvieran preferencia ante esos productos de terceros países. Eso se lo están pasando todos los políticos que tenemos ahora en Europa, los que mandan, tanto PP como PSOE, se lo están pasando por el arco del triunfo. Le están dando preferencia a cualquier otro producto menos de aquí. El de aquí cada vez lo castigan más. Más imposiciones, más medidas restrictivas. Y al que viene, digo abajo, pero que vienen ya cada vez de otros países más, no solamente Marruecos. Ahí no pasa nada. Hace poco se ha aprobado una medida que pesticidas y otras cosas aquí totalmente prohibidas, si son de terceros países no pasa nada. Es decir, nos toman por tontos. Pero tanto PP como PSOE, los dos en eso se ponen muy contentos, muy de acuerdo, para votar y levantar la mano en Europa. No hay digamos que los políticos en general. En general, bueno. Los políticos en general. Yo lo digo por la parte, cada vez que hay tan box, esas cosas siempre, desde el principio, ha sido, y seguimos siendo archienemigos de esa agenda 20-30, porque llevan caminado a actuaciones como las que estamos viendo ahora. Al de aquí castigarlo, mancillarlo, que si restaurar naturaleza, y abajo, lo que viene, de qué vamos a ir aquí, de qué ha dicho. Al final, ¿de qué vivimos? Si es que al final nos obligan a ser esclavos del sistema. No parte del sistema, esclavos del sistema. Cada semana, prácticamente yo creo que toda la semana estamos viendo alertas alimentarias de productos que vienen de terceros países, en donde tienen algún tipo de componente nocivo para la salud, pero no en cantidades mínimas. Cuando no es una fresa, es una naranja o algún tipo de alimento. ¿Qué es lo que ocurre en Europa? Europa está concibida para que Francia y Alemania impongan las reglas al resto de los países. Nosotros nos viene bien nuestra entrada a Europa por los famosos fondos de cohesión, que pasamos de ser un país tercermundista en temas de comunicaciones. Menos Palmería, que seguimos siendo casi cuartomundistas. Y cuando se acaba el grifo, pues Francia y Alemania siguen negociando que ello es exportar lo que el resto de Europa no tiene, y ellos en el sector primario están diciendo que vengan de otros países, en donde nosotros hacemos esa especie de acuerdos bilaterales escutándonos con la Unión Europea. Cuando Inglaterra decidió con el Brexit, que es uno de los grandes intermediarios o el gran intermediario a nivel mundial en Inglaterra, ¿qué hacen? Pues temas de finanzas y temas de logística y exportación. Ellos realmente a día de hoy no producen prácticamente nada. Dejaron de ser un país industrial, han sido piratillas, con respeto. Pero eso ha habido mucho. Estaba también Holanda, en tiempos, que dice, bueno, y esta gente que produce, aparte de poner muchos tulipanes por ahí en los jardines, pues sí. Bueno, Holanda por lo menos ha tenido... ¿Pero dónde estaba el comercio, por ejemplo, de diamantes? Pues en Holanda, ahora países bajos. Pero Holanda por lo menos sí ha sido un aliado en el tema, por ejemplo, en Almería, de todo el sector de la investigación y de la semilla. Aquí también se ha experimentado y habrán hecho lo que han querido para probar cosillas, pero por lo menos han aflorado... En esos tiempos todos han sido, digamos, grandes negociantes. Pues mira, desde Portugal, España, Holanda, Gran Bretaña, las colonias, el tráfico de personas, no solamente también de las explotaciones y esquilmación de muchos recursos que ha habido. Muchas veces hay países que se enojan y dicen, oye, es que habéis venido aquí y nos habéis dejado a dos velas, y lo habéis llevado todo. Y es que claro, y es así, la historia es así. No es el caso de México. El centro comercial prácticamente de gran parte del mundo ha sido Holanda, y ha sido siempre. Aquí en Almería, como ejemplo, las empresas agrícolas productoras de flores venden la flor a Holanda, y de Holanda vienen flores para el corte inglés, por ejemplo. El corte inglés vende muchas flores de Almería importadas desde Holanda, y de aquí se han llevado a Holanda. Juanjo, esas palabras. Mira, si bien más lejos, en la década de, al principio de la década, hasta 1975, empieza ya la guerra civil interna, y empieza ya a instalarse Hezbollah y tal, en el Líbano, en la década de los 70, se le llamaba la Suiza del Medio Oriente. La Suiza del Medio Oriente. Claro, Persia, o Irán, que era Persia, antes. ¿Os acordáis del Shah Restapalevi, que estaba todos los días en el papel cuché? La faradí, la soraya. Exactamente, y todo aquello. Bueno, el lujo. De ahí viene, claro, es que dice, es que vivían, digamos, muy bien. Es que Persia era otra cosa a lo que es Irán. Evidentemente, donde entra el islamismo radical, a Dios muy buena. Pero es que Persia, parece que no nos acordamos. Yo me acuerdo, de niño, haber leído en las revistas, el Shah de Persia, que se bajaba del avión con aquella señora tan imponente y tal, tan guapa. Las fotos y cómo vivían las personas en Persia, sobre todo las mujeres, la diferencia. Las mujeres con minifalda, con minifalda en Persia. Conduciendo coches. Exactamente, yendo a la universidad, sacándose sus licenciaturas, sus carreras y sus doctorados. Bueno, todo eso, todo eso era Persia. Eso era Persia, hoy Irán. Y fíjate la enorme diferencia. Por eso digo, es que, claro, Líbano, Líbano que tenía mayoría cristiana hasta que llega la invasión también del islamismo radical, era también, le llamaban la Suiza del Medio Oriente o del Próximo Oriente. Pero todo eso es un dios con la conformidad. Y en Persia de ahí viene la satrapía y el sátrapa. El sátrapa no era otra cosa que en tiempos de, hombre, de Ciro y otros tiempos más remotos, primero y segundo, eran las provincias gobernadas por los sátrapas. Los gobernadores. Exactamente, eran las provincias gobernadas por sátrapas. Y entonces esas provincias, una satrapía, dos satrapías. Pero que cuando llegó Jomeini a Persia, de Eran, fue con la conformidad de los países europeos. Jomeini estaba en Francia. Claro. Y obligaron al sátrap de Persia a irse para que llegara Jomeini y convertir aquello en lo que dejó el sátrap. ¿Dónde está el rey de Marruecos si su vida prácticamente está en Francia? Está en Gabón. Ahí tiene una satrapía en Gabón. En Francia lo ven habitualmente también que está. En fin. Bueno, ¿por dónde iban? Sí, yo, Juanjo, de las palabras de Europa, de que al final la Unión Europea crea sus leyes para favorecer prácticamente países céntricos como es Francia y Alemania. Cuando dices esas palabras, alguien te puede decir eurocéstico. Y para mí no tiene que ver con eurocéstico. Simplemente es la soberanía nuestra también vale. También tenemos que luchar por lo nuestro. Pero parece que los políticos que mandamos allí se suman al carro, se suben y lo que digan a los grandes. No miran por lo de aquí realmente. La ley de restauración de la naturaleza. ¿Qué falta le hace a España? Que seguramente habrá alguna excepción. ¿Le viene bien para algo? ¿Se necesita para algo? Hombre, liberar, por ejemplo, de algunas escorrentías, de algunos cauces invernaderos que se han puesto ahí. Casos puntuales. Que hay casos puntuales. Que seguramente ya habrá, ¿eh? Que seguramente ya habrá, ¿eh? Todos los cámaros en Galicia. La carretera de la Granada de Alquián, ahí hay un cauce que por lo menos hay tres invernaderos. Que los ve desde arriba. O sea, que están ahí tapando. Pero, Antonio, seguramente habrá ya legislación que habrían pedido de muchas formas que esos invernaderos se construyeran ahí. Porque no se ha aplicado. Claro. Porque yo no... Hoy en día en un cauce, un río, unas embocaduras se puede construir. ¿Y quién le va a conceder licencia? ¿Quién le va a conceder? Se la han concedido, pero de ahí a cauce entero hasta... Yo qué sé, ¿hasta dónde van a llegar? El problema es si fuera el cauce todavía. El cauce y no sé cuántos metros. Para los lados. Para los lados. Sí, en la primera. O sea, que ahí te hace... Como 300 o 500 metros a ambos lados. No, ahí no hay posibilidad de que el agua, si viniese, se pudiese expandir. Eso es una bardomera, pero ya estable. Una bardomera artificial. Ojalá lloviera lo suficiente como para que ahí se pudiera desbordar el campo del río Andara. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad. Enseguida volvemos con otros asuntos, porque hablaremos de vuestra asociación, que ha tenido la manifestación en aras y en apoyo del tren en Almería. Hablaremos de eso. Muy bien. Hablaremos de eso, ¿eh? Hablaremos. De eso hablaremos. De eso hablaremos. Hay mucho que hablar. Sí, efectivamente. Venga, pues un breve espacio de publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!